Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Hoy os traigo un haul de compritas o un unboxing de compritas de Scram Motril y de bazares de aquí. Estas compras están hechas a lo largo de este mes de julio y os las voy a enseñar por si veis alguna novedad y queréis buscarla, pues nada, pues adelante. Mira, voy a empezar con lo de Scram Motril, ella me regaló esta servilleta, muy de veranito, con la ola, la playa y tal, muy chula, por la compra de, mira, de la colección de Chivin, le compré este sellito que me parece una monedía. Y es una pasada, mira, es este, es muy bonito, hice un, dos, tres selfies, mi amor, llave banderines, esta niña con la camarita que me parece una pasada, pues esto se lo compré. Y de esta misma colección de Chivin, le compré estos que son efímeras, veis, y vienen por las dos caras, traen bastante. Y yo las quiero, pues, la verdad es que no compré los papeles porque yo solamente quería estos. Todo esto son los efímeras que traen, veis, por un lado y por el otro, veis, mirad, con la de esto del correo bonito y me gustó para hacer después adornitos, me parecen muy chulos. Y entonces, pues, cogí un, cogí un paquetillo para mí, veis, bueno, pues este también lo cogí. También le cogí los Raikun, que me encantan, de, de estampería, de dulce, ¿vale? Y traen un montón y son gorditos, luego lo pongo encima de la mesa y hago un barrido, porque yo creo que para hacer adornitos están demasiado, me gustan mucho. Y entonces se los cogí, sigo enseñando. Mirad, voy a ver dónde lo puedo poner para que lo veáis bien, que no sé si se va a ver. Cogí este de otra colección que se llama de Jane de Samigarra, pues no tiene nombre que yo vea. Le cogí este acetato que, mirad, trae abejita y a mí la abejita me gusta mucho. Y entonces cogí este acetato, veis, que tiene abejita blanca. Yo creo que se ve bien. Porque es que si lo pongo aquí detrás no se va a ver. Y delante están los dibujitos del papel y tampoco. Entonces, si le pongo la mano debajo, con que se vea uno, todas van igual, todo el acetato. Pues esto también. Después le pillé la colección de la de la abejita, que esa doble cara es de 30x30 y me parece muy bonita. Mirad, por detrás es un básico y por delante, pues mirad, ve la abejita, este es un básico que viene con rayas, así con una mostacita y blanco. Pero la rayita blanca tiene una rayita amarilla muy pálida. ¿Veis? Y por aquí, mirad, qué bonita. A mí me gusta, me ha gustado mucho esta colección. ¿Veis? Esta, que es otro básico de nonadito y por aquí viene con sellos. Por tal, aquí de cuadrito y esta también, de cuadrito. ¿Veis? Esta de espiga y por aquí de cuadrito, min y blanco. Mirad, por aquí qué bonito, con planta. Esta que viene con una partitura, ¿vale? Y por detrás con estrellitas y constelaciones. Me parece muy mono. Esta que trae mariposita. Y por detrás, mirad, qué mona, con nubecita. Esta que viene con, que nunca me acuerdo del nombre, esto que se hace con el sello de lacre. Con sellos de lacre, ¿ves? Que viene un avión, una corona, una ramita, una libérula, pones la email. Mirad, ¿ves? Por eso digo que es muy bonita para los nenes. Este que es color así como ocre, con corazoncito blanco. Esta que son manzanas, lumón y cereza. Mirad, qué mono. Y por detrás, así. Esta que también me gusta, ¿eh? Esta que viene con margarita. Y por detrás, así. Esta que viene con globo aerostático. Y por detrás, así. Yo creo que es el mismo que te lo he enseñado antes. Mirad, a ver si lo puedo. ¿Veis? Este en rosa y este en verde. Este que me encanta. Son aviones de papel. Y por detrás, así. Y ahora, a partir de ahora, los que vienen solamente son a una cara, ¿vale? Que sería este formando el arco iris. ¿Veis que por aquí no trae nada? Este con la jaula y los pájaros fuera. Muy bonito. Este de cuadrito. Este de sobre con florecitas dentro. Bonísimo. Este de un panal y cartitas y corazones. Muy bonito. Este precioso. Este con arbolito. Este de raya. Este pues no sé, me parecen gaviotas. Yo quiero pensar que son gaviotas. Este de ramita. Este de ramitas también. Este me gusta mucho. Parece un tablero de ajedrez con margarita. Y ya está. ¡Veis! Bueno, pues esta es esta colección. Que me parece muy bonito. Y de esta colección compré este troquel. Que es una abeja. Me compré las pegatinas Puffy. Que traen las abejitas, una casita muy mona. Y le cogí también lo que ya vienen hechos los sellos de estos. Que ya otra vez se me olvidaba como se llaman. El acre. Los sellos de el acre. ¿Veis? Traen 12. Y son muy chulos. En azul, en verde, en amarillo y en rosa. Snake male. Snake male. ¿Veis? Esta. Y después le cogí los daiguts. Que traen todo esto. Ahora los pongo encima de la mesa y os lo grabo. Y de esto le cogí uno para hacer algo con la colección y colocarlo. Y otro para hacer yo mi adornito. ¿Veis? Que es el mismo. Exactamente igual. ¿Veis? Que son dos iguales. Así que ahora lo pongo y os lo grabo. Y ella, además de la servilleta que os he enseñado antes, me regaló la marca página del latillo de los duendes 2021. Que bueno. Que están muy bien. Son marca página. ¿Veis? Que vamos pues por el mes de... Este. De julio. ¿Veis? Este. Mira. Bueno. Quedan seis meses. Y después si no, pues se puede... Uy. Se puede pegar un papel bonito por aquí detrás. O del mismo latillo. O de aquí a aquí. Se plastifica. Y se puede hacer un... Un marca página muy chulo. Cuando termine el año. A mí me gusta. Pues muchas gracias Carmen. Porque me ha gustado. Que yo no le he quitado esto a la esquina de él. En la tabla esta. Porque digo. Si sin querer le doy un... Un manporro. Un manporro. Un manporro. La esquina es lo que más... Así... Se me... Hombre. Es cristal templado. Pero se me puede partir. Y... Y no se lo... Y no se lo he pegado con pegamento. Pero tampoco... Tampoco... Lo he tirado. ¿Veis? Bueno. Pues esto... Es lo que yo le cogí a Carmen. A Carmen de Scramotriz. Podéis seguirla en Instagram. En Telegram. Creo que ella también sube cosas en Telegram. Y podéis hacerle por ahí... Si os conviene y os gusta algo. Vuestro encargo. Si vas a bailar te dirán que estás divina. Llamame a las muebles. Y arreglate en el espejo del ascensor. Tu cuerpo es mujer. Y creo que... De Scramotriz. Esto que lo voy a guardar. Porque mira. Ya se están... Como son precortados. Se me están... Ya despegando. Y encima. La cinta de doble cara esa que le ponen a... A este tipo de bolsa. Que lo obvio. De verdad. Esto es que no nos llevamos bien. Y a mí me puso un montón. Se pega. No puede jorbar el papel. Y encima esto que son... Que ya está medio despegado. Bueno. Como se han precortado. ¿Veis? Que ya se le ha quedado una chiquilla. Y este también ya está medio despegado. Algo ahí. Bueno. Esto lo voy a apartar. Y os voy a enseñar ahora lo que compré en pazar. Que se me ha olvidado enseñar una cosa de Scramotriz. Le compré de Coco Loco este acetato. Que pone pura magia. ¿Vale? En azul. Mira. A ver. Si me estoy quieta. Así. Me llegué un día. A ver si habían traído algo. Porque aquí últimamente Tiger está de capa caída. Y encontré estas tijeritas. Y las cogí. Mirad. No las he abierto. Y dije. Bueno. Hasta que no las enseñe. Será por tijera. Y dije. Hasta que no las enseñe. Y cogí estas. Que vienen con las correillas. Las correillas. ¿Veis? Que me parecieron. Que pueden. Está bien. No lo sé. Porque la verdad es que no lo sé. Y las cogí. Tienen la punta muy finita. Y me parecieron. Y me parecieron que bueno. No. No son muy buenas. Porque son muy finuchillas. Pero bueno. No sé yo cómo. Cómo pueden cortar. A ver. No quiero coger esto. Porque esto es muy gordo. Mira. Bueno. ¿Veis? Y las cogí. Son chiquitinas. Y me gustó el diseño. Dije. Bueno. Por lo que valían. Y las compré. Después pasé por un bazán. Bueno. También en Tiger. Encontré estas pegatinas. Había más. Pero yo solamente compré estas. Porque me parecieron carísimas. Cada vez valen más caras. Y traen menos pegatinas. Y entonces. Simplemente compré este. Y la compré. Porque me gustó mucho el aguacate. Y los vasitos estos. Que se llevan ahora. Y el aguacate. Que me gusta. Pero las vi caras. Y cada vez ya os digo. Que traen menos pegatinas. Y después pasé por un bazar. Y en el bazar. Encontré estos botones. Que yo no creo que sean de naca. Pero parecerlo. Tiene toda la pinta. Y compré estos para Halloween. Que llevan en medio. Una calavera. ¿Veis? Estos. Que llevan zapatos de tacón. Y una barrita de labios. La verdad es que parecen nácar. Y están fríos. Y todo. Esta que traen a la Adri Ujerbo. Y esta que traen otra calavera. Para Halloween. Y es que parece. Ya os digo. Y además. Yo diría. Que no suena plástico. Y la vi muy bien. Digo. Bueno. Pues me voy a llevar. Y encontré allí. Estos. Corazones. Que no son baratos. De madera. Y cogí este paquetillo. Bueno. Y después. En el bazar. Ah bueno. Un momentito. Que también en Tiger encontré. A ver. Esto. Que es una margarita. Que si queréis la abrimos. Que se puede poner. En la ropa. Pero es una tarjeta. Mira. Y esto es un aplique. Que se puede despegar. Y se puede poner donde queráis. ¿Veis? Y como este. Me encontré. Me encontré. La cinta. ¿Vale? Trae dos metros. Y son margaritas. Y digo. Mira. Son monas. Y me traje esto y esto. Del Tiger. Ya está. Porque ya no encontré absolutamente nada más. Mira chicas. Le falta una pata probablemente. Mira. Porque ha pisado un chicle. Pero mira. Mira la cola lo que lleva. Mira los plásticos. ¿Dónde están los plásticos? Esta. Es de por aquí. Porque ayer ya. Antes de ayer. Que fui a desayunar con una amiga. Andaba por ahí con eso. A ver quién le puede quitar ese plástico. A esta criatura. Y ha venido volando. ¿Eh? Aunque vuele. No. No se le va. Lo tiene ahí metido entre las plumas. ¿Veis? Lo que pasa con los plásticos. No me diréis que esto no es una pena. Mira. El animal. Vamos. Por eso os digo que el planeta hay que cuidarlo. Y que el planeta es de todo. Como vuela. No la puedo coger para quitarle el plástico. Pero ahí está. Mirad. Ahí lo lleva. Ahí lo lleva. Y después del bazar de abajo de casa. Que fui. Bueno. Compré. ¿Cómo se llama esto? Compré. Cajas para guardar. Las cosas de J.I. Y encontré chafas. Y compré. Creo que dos. O uno. De chafas. Por ahí tenía otro. Esto. Que son chafas. Que esto se pone. En los terminales. De los collares. Y se chafa. Agarrando. Los dos hilos. De. O bien de pescado. O bien de nylon. O el de acero. El cable de acero. Es muy finito. El cable de acero. Que llevan los. Y se deja un huequecito. Que ahí donde va enganchado. El. Os lo enseñaré. Porque. Se llaman chafas. Las hay más chiquititas. Estas no son de las más chicas. ¿Vale? Y con un alicate después se chafa. Por eso se llaman chafa. Yo antes cuando hacía. Los. Los collares. Y cosas de esas. Las compraba por Ebay. Porque antes. No. Yo no sabía donde vendían. Ni existía Amazon. Y hace muchos años. Y los compraba. En. En Ebay. A los vendedores. Y más chiquititas. Mirad. También ahí en el bazar. Encontré. Bueno. Encontré. Ya estaban. Pero yo no compré ninguna. Y esta vez. Compré estas. Que traen dos. Dos piezas. ¿Vale? Y son de maderita. Y me parecieron monas. Y costaron 95 centios. Traen dos. Compré estas. Cuentas. Que simulan. Al. 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 Al cristal. Pero claro. Esto no es ni de. Esto no es cristal. Ni. Esto es plástico. Pero bueno. Vienen. Trabajadas. ¿Ven? Vienen trabajadas. Vienen como facetadas. Y me parece que. Que son muy bonitas. Uy. Que me voy. Y traen bastante. No sé si pone aquí los gramos. O no. No. No lo pone. Y esto no es de J.I. ¿Eh? Esto pone. Stories. Manualidades. Esto no es ni de J.I. Ni nada. Pero oye. Después encontré. Esto. Que me acabo de dar cuenta. Que le falta. Que le falta uno. Que se me habrá caído. Ah. Se habrá despegado. Porque trae tres. Me costaron un euro. Así. Se me ha caído este. Es mejor. Y son. ¿Veis? Son pin. Un perrito. Un trozo de tarta. Y un vaso de. Starbucks de café. Y se la ha despegado. Eso es buena señal. Porque yo lo puedo pegar otra vez. O lo puedo usar suelto. ¿Vale? Y costó un euro tres. Pero. Es barato. ¿Eh? Porque estos mismos. Yo lo he visto. En esfera. Esfera. Y valen carísimo. Entonces. Es verdad que es plástico. Y los de esfera. Suelen ser de metal. También lo he visto. En la tienda de la vaca. Que no me acuerdo. Como se llama. En la tienda de la vaca. También lo hay. Y también son de metal. ¿Cómo se llama? En la tienda de la vaca. Alejo. Y compré. Estas sí. Estas son de J. Y. Estas. Que son como hojitas. Pero no son hojitas. Son cuentas. ¿Veis? Costaron. Ochenta y cinco céntimos. Y trae. Por un montón. Yo cogí las que más rositas y verdes tenía. Aunque lilas también. Pero bueno. Cogí esta. Y después en el bazar. Mirad lo que encontré. Lo compré. Y me costó dos euros. Hay de varias medidas. Chicas, mirad. Para ponerla en el. En la. Mira, aquí está el precio. Yo cogí esta chiquitita. Pero para engancharlo en lo de Ikea. ¿Veis? Está hecho de tela. Vamos. De tela. De cinta de nylon. Y se puede colgar ahí. Y yo ahí tenía todo esto metido. Para. Bueno. Cuando lo enseñe. Lo cojo. Y lo tengo aquí colgando. En el. Y. 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 Y no está mal, ¿eh? Y además fijaros que es gordito esto, ¿eh? Que vamos que. Que tenía todo esto aquí metido. Así que coge así, ¿eh? Mirad. Y lo tengo aquí puesto. Y aguanta, ¿eh? Y lo hay más grande. Así que quizás. Y de más colores. Lo que. Blanco, negro seguro que sí. Y había otro color. Pero no me acuerdo ahora mismo cuál. Porque ya os digo que ya. Pues ese de primero de julio. Cuando fui a coger. Que estaba deshaciendo los bolsitos de las cosas de J. Y. Y ya no tenía más cajita. Y entonces fui a por caja. De este tipo. ¿Veis? Cogí estas cajas de este tipo. Compré. Esta es una que todavía no la he llenado. Pues cogí tres o cuatro. Y entonces pues las vi. Las cestitas esas. Que no las había visto antes. Y digo, mira. Oye, pues eso para. Para ponerlo en. Oye, a mí me gustó. Y esto ya que lo he abierto. Pues lo voy a meter aquí. Y también compré. Aparte de estas cajitas. Porque para la rocalla. De la acción. Que hay 30. También en una caja. Y muy diferente. Que te vuelven loca. Me refiero a estas cajitas. Las estoy separando. ¿Veis? Que ahí hay algunas. Porque se han quedado pegadas. Entonces, en vez de estas cajas tan grandotas. ¿Veis? Mira, son estos. Que son pastilleros. ¿Veis? Y ahí. Este, por ejemplo. Está variada. Pero mira. Por ejemplo. Ahí llevo las doradas. Es que la acción. ¿Veis? Aquí están plateadas. De una forma. Aquí están las azules. Pues este lo compré allí. Este compré. Este otro. A ver. Que os lo enseño. Este no lo compré. No me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se atasca a la hora de abrir. Y si tú tiras. Y esto tan chico. Se van las piezas. Esto se quita. Pero. O se puede dejar fijo. Pero no. ¿Veis? Porque al abrir. O te equivocas. Ahí la abre para abajo. Y ya la hemos liado. Y además. Aquí destapas una por una. Aquí si destapas la caja. La destapas todo. Mira. La destapas todo. Y no. No me ha gustado. De hecho. Mira. No he metido ninguna. Meteré. Pero si meto. Meto más grande. Porque si no. Vamos. Vamos. Como se te caiga. La cagaste. Y después compré esta. Que estas tres. Están. Las tengo en el salón. Que las estoy llenando. ¿Veis? Y esta encaja muy bien. Trae. En cada tira. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Y se abre. Individualmente. ¿Veis? Por ejemplo. Os enseño. Bueno. A ver. Estos son pastilleros. A ver si puedo. Sí. ¿Veis? Y se almacenan en esta caja. Que llevan. Esta ranura. Y si os fijáis. Aquí llevan las mismas ranuras. De tal manera. Que esto. Entra. Ahí. ¿Veis? Y ahora. Se abren. Mirad. Individualmente. Mirad. A ver si os lo enseño. Así. Que de tal manera. ¿Veis? Aquí por ejemplo. Están. Las medias pelas verdes. Aquí las otras verdes más claritas. Aquí las doradas. Aquí. O celeste. Y esto. Pues se va metiendo. La este. La M de Marte. Bueno. Si queréis. Poner a poro de. Esto dice. Que se quita muy bien con acetona. Yo lo he intentado. Y será que mi acetona. No es acetona sin acetona. Y no lo ha quitado. Porque le di. Y no le quité. ¿Veis? Aquí por ejemplo. Esta es la del lunes. Pues aquí están las rositas. Las lilas. Otro tipo de rosas. Si es que. Esas cajas. La verdad. Son de 200 gramos. Y traen. Mirad. Las grises. Y esta. Igual. Aquí lleva una pestaña. Y aquí llevado. Entonces. Esto se mete aquí. Y aquí. Y encajan. ¿Veis? Este sería el jueves. Que le falta todavía por llenar. Este sería el miércoles. Bueno. Y además. Son transparentes. Y más o menos. Pues se ve lo que hay por dentro. Por eso cogí esta. Suscríbete. Y nada. Y esto lo. Dale, dale. Lo compré. Ya os digo. Cuando fui a por todo lo demás. Lo compré. En el bazar de aquí abajo. Pero que ya hace de. Manita rica. Pues nada más. Muchas gracias por verme. Muchas gracias a las nuevas suscriptoras. Si os ha gustado el contenido. Y queréis suscribiros. Solamente tenéis que darle a la campanita. Y darle al botón de suscribirse. Y YouTube. Se supone. Que cada vez que suba un vídeo. Susurro del papel. Os mandará una notificación. Si las tenéis activadas. Y. Y bueno. Y nada más. Muchísimas gracias. Espero que estéis pasando un verano. Muy bueno. Aquí hace muchísima calor. En el móvil pone 28. Y en el telediario ponía 32. Pues estará entre Pinto y Valdemort. Y. Ya está. Eso. Que os espero que os haya gustado. Que tengáis un feliz verano. Cuidado mucho. Que la cosa. Otra vez va para. Para arriba. En lo que se refiere a caso y número. Incluso gente que ya está vacunada. Incluso gente que ya lo ha pasado. Lo está pasando por segunda vez. Y vacunada. Y. Y espero volveros a veros pronto por aquí. Y a las que estáis perdidas. Porque estáis de vacaciones. Pasadlo bien. Pero después. Oye. Ponedlo al día. Ponedlo al día. Besos. Cuidaros. Y nos vemos pronto. Chao. 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 Cuando estoy con susurros. Todo es diferente. Pegatinas y flores. Que no has visto jamás. Cuando pongo sus compras. O quizás tutoriales. Nos sentimos especiales. Por su exclusividad. Cuando veo a susurros. Cuando veo a susurros. Yo me siento distinto. Sus vídeos divertidos. Que me hacen disfrutar. Cuando estoy con susurros. Yo me he dado del tiempo. Yo me he dado del tiempo. Y me siento distinto. Porque puedo creer. Mira. Yo he puesto todo esto. Para que lo veáis. Pero es que entre ellos. Me he encontrado. Con esto. Esto. No lo sé. Pero me da la sensación. Que es uno de estos aparatos. Que se enchufan. Para. Que cuando los mosquitos. Las moscas. Y otros seres vivos. Entren aquí. Lo electrocuta. Este aparato. No debería de estar aquí. ¿Por qué? Porque. Esta señora. La llane esta. Hace apología. De que todo es muy bonito. Mariposas. Polillas. Pajaritos. Abejitas. Y esto no discrimina. Animales ninguno. O sea. Insectos ninguno. Todo el que entra. Lo mata. Entonces. Todo es muy bonito. Pero señora. Esto está de sobra. Si quiere un antimosquito. Se echa. Aután. ¿Vale? Que es un repelente de mosquitos. Pero para nada. Para nada. Para nada. Comprar. Esa porquería de aparato. ¿Por qué? Porque no existiría. Ni siquiera. Ni pajaritos. Ni de estos. ¿Por qué? Porque esto es una cadena. Y esta gente. Se alimenta. De insectos. ¿Vale? De polillas. De mariposas. De todo eso. Y si nosotros colgamos ese aparato. Todos los insectos. Sea mosquitos. Abejas. Mariposas. Polillas. Lo que sea. Van ahí. Ahí. Y se van a electrocutar. Y luego. No hay alimentos para esto. ¿Vale? Cuidemos del planeta y del medio ambiente. No. 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 ¡Gracias!